El Mundial de Qatar nos dejó grandes frases y relatos que ya son parte de nuestra vida. Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíneos, en el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel Gonzalo. ¡Vamos! ¡Montiel al arco! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Somos todos Montiel! ¡En esa ilusión de potrero! ¡En ese suelo argentino! ¡El de Kempes! ¡El de Distéfano! ¡El de Maradona! ¡El de Montiel! Estas son las frases y declaraciones que marcaron la tercera estrella. Este grupo no los va a dejar tirados. El Palacio Inesperado contra Arabia Saudita dejó a los argentinos en estado de shock que ya comenzábamos a ver algunos fantasmas del 2002. Lionel Andrés Messi Cuchitini, dando la cara, le pidió la parcialidad al viceeleste no perder las esperanzas. Es un grupo que se destaca por eso, ¿no? Por la unión, por la fuerza grupal y creo que ahora es el momento de eso, de estar más unidos que nunca. De demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que este grupo no pasa por una situación de esta manera, de una derrota y de estar obligado. Y bueno, nada, que confíe. Obviamente es un golpe muy duro para todos, para la gente, para nosotros, porque no esperábamos arrancar de esta manera. Pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y vamos a ir a buscar los dos partidos. Se gane o se pierda, mañana sale el sol. Tema de debate para otro video es si el gol más gritado de Argentina durante el Mundial fue el de Montiel o el de Messi a México. Claro está que uno nos dio la copa y eso está clarísimo, pero el de la pulga de los aztecas tiene esa cosa épica de saber que se había destrabado un partido muy bravo, que si no ganábamos nos quedábamos con un pie y medio afuera. Escalón y consultado por el desahogo de Pablo César Aymar nos dejó una frase para la posteridad. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Matías Palacio de Radio La Red. Dos temas. Hay una imagen que se viralizó que es Pablo Aymar al borde de las lágrimas y vos hablándole casi a los gritos. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo está? ¿Y qué le llegaste a decir? ¿Qué nos podés contar? Es más una reflexión que habría que hacer a lo que realmente se vive estar acá. Habría que tener un poco más de sentido común y pensar que es solo un partido de fútbol. No sé, yo ahora recibo un mensaje de mi hermano que se había ido al campo llorando, que no había escuchado el partido. No puede ser. La sensación es que te estás jugando algo más que un partido de fútbol y la verdad que no lo comparto. Y eso mismo sienten los jugadores cuando salen a la cancha. Me parece que tenemos que corregirlo. Intentaremos seguir por el camino de que ellos sientan que es un partido de fútbol. De lo contrario, cada vez que te tenga que jugar un partido por pasar una fase eliminatoria, por pasar un mundial o por jugar a la bolita, con la selección argentina va a ser siempre así. Y creo que es la sensación que todos teníamos, el desahogo y es difícil. Es difícil hacer entender a la gente que al final mañana sale el sol, gane o pierda. Y lo importante es cómo hiciste las cosas o si le intentaste hacer lo mejor posible y es lo que nosotros hacemos. Los invitamos a subirse al barco. El desahogo frente a México fue un punto de inflexión en la copa que ganamos todos. Post partido, Rodrigo de Pol invitó a los que dudaban a que se suban al barco del triunfo. ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo están sufriendo? Bueno, sí, no es que sufrimos. La verdad que teníamos mucha ilusión, tenemos mucha ilusión con el mundial. Y arrancarlo así, la verdad que los últimos, los primeros tres días fueron duros. Ojalá que ahora podamos empezar a disfrutar de lo que es una copa del mundo. Como te decía, fue un golpe duro. Si bien nosotros, yo la verdad que miro a mis compañeros a la cara y sé que puedo confiar a morir en ellos. Pero bueno, nada, algunas cosas que por ahí por 30 minutos se olvidan de tres años y medio, de que este equipo fue campeón en el Maracaná. Y bueno, hoy creo que volvimos a esos pocos que no estaban arriba del barco que los invitamos a subirse. Los mundiales los ganan los equipos inteligentes. Acostumbrados a escuchar los discursos de los violinistas de fútbol que pregonan que defenderse es malo y feo y solo sirve atacar, Scaloni en las vísperas del mundial dejó en claro la importancia de saber cuándo ser ofensivos y sobre todo detectar cuándo hay que defender. El mundial lo ganan normalmente los equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar, cuándo defender. Raramente gana un mundial un equipo que avasalla, que está continuamente en el campo contrario, raramente. Eso lo tenemos claro, lo hemos visto y nos tenemos que adaptar a eso. Nos tenemos que adaptar porque al final la inteligencia forma parte del fútbol y saber que si no nos conviene y no nos viene bien, en algún momento a lo mejor tendremos que hacer otra cosa. ¡Andá pa' allá, bobo! Con Holanda no hubo guerras, obviamente por razones geográficas no hubo conflictos limítrofes y lo único que podemos llegar a tener en contacto con ellos es la reina máxima. Ahora, por alguna razón que realmente no se explica, entre argentinos y neerlandeses existe una pica similar a la de cualquier clásico de barrio. Bueno, Leo, ¿quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? ¡Andá pa' allá, bobo! ¡Andá pa' allá! Tranquilo, tranquilo, Leo. Bueno, eh... Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima. ¡Chau!